Hoy hemos presentado en el Parque Antonio Gómez la tercera edición del Zoom Social. El Zoom Social es un proyecto que desarrollamos desde el Ayuntamiento de Los Llanos junto a Carma La Cultura y también en colaboración con los Centros de Discapacidad de Triana y la Fundación Taburente Especial. Se trata de un laboratorio creativo y expresivo que tiene como medio utilizar la fotografía y el arte para el desarrollo personal y para promover aspectos tan importantes y vitales como son la autonomía, el crecimiento y la creatividad de las personas. Desde el Ayuntamiento y desde nuestro grupo de gobierno reconocemos y defendemos el derecho al ocio y a la participación en la cultura de cualquier persona, independientemente de las circunstancias y del colectivo al que pertenezca. Vamos a seguir promoviendo y apoyando este tipo de proyectos de inclusión en nuestro municipio.